Término. Los pecados que has cometido terminarán hoy. ¿Tienes algunas últimas palabras? ¡Espera! Es verdad que he hecho cosas muy malas, pero... ¡Por favor! ¡Perdona mi vida! ¡Prometo no hacer nada malo cualquier de ahora! ¡Bécil! ¡Si bajas la guardia, puedo matarte! Entendido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Estaré al pendiente de ti para asegurarme de que cumplas tu promesa. Pero, con una condición. Musan Kibutsuji. Vas a ser mi esposa. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, qué cosita tan tierna te pareces a tu mamá! ¡Mamá! ¿Eh? ¿Eh? ¡Mamá! Algo está mal. ¿Puedo sentirlo? ¡Gracias!